Papi Edson, hoy te traigo un video chistoso, gracioso ¿Qué video? Es una muy buena pregunta Vamos a reaccionar a Golemsito Games ¡Bravo! Este sí es mi ídolo ¿Golemsito Games? Sí Ese sí me hace reír Bueno entonces, si te hace reír, ¿cuántos likes se merece este video para que traigamos segunda parte? Como mínimo, 10.000 likes 10.000 likes y traemos segunda parte ¡Neta, neta! Pero también, si ustedes se ríen, dejen su like Pensé que yo te había olvidado Bueno papi, si tú ya le conoces a este youtuber, ¿verdad? Sí, ha sido un youtuber que me ha hecho reír bastante y me agrada pues que reaccionemos a este crack Es un poeta ¿Este youtuber te alegra el día? Me alegra el día, más que todo su vocecita, ¿no? La voz de ardilla que tiene, de verdad, es un chiste La verdad es que sí Y también chicos, quiero recordarles que el 25 de diciembre Se viene el Prepárense, ¿eh? El BBP Aquí como puedes ver, aquí dice El manual del campero número 32 ¿Viste eso? Peter, clasificatoria, 4.000 puntos Golemsito Bootsito Golemsito Bootsito Es como Ramirito Bootsito, igualdad, ¿no? ¿Qué dijiste, boy? Ahí vemos, mira No hay nadie La voz, ¿no? Perfecto, mi niño No, es un crack Mira, hay dos Está buscando camperos Porque en el títulos dice buscando camperos, creo Sí, es un experto para buscar camperos Listo, listo Pertudo Amarela Así es, aparte que te hace reír Es un crack para jugar Sí Yo creo la práctica también, ¿no? Carajo Es un crack Algo más Bootsito De lo normal Algo más Bootsito Me conseguí un nuevo teclado Me gustan los memes, ¿no? ¿Se pone? Sí Dice que se compró un teclado y Vendió sus riñones No Qué mentira este, brother No Mira Al ser un teclado más pequeño Me confundo Quiero poner paredes De repente Hay uno ahí Se molesta, ¿no? Así Listo Es pura maradita, ¿no? Sí Está más blindado Joven Joven, ya lo vi Espera, espera Este Su edición es bastante Sí Buena Mira, mira No se ocupa ese vino Porque tengo chaleco de cartón Jamás nos encontrará Mira Mira, mira, mira Está reparando Oye, hasta ahora no he visto pegar un rojo Yo igual Sí Por eso es que dice Golemsito Bootsito Ah, sí, sí Puede ser Ya, ya, ya Ya dio un capo Al fin Ahí está, ahí está Y No Tomate esa Así nos dejó Sí Dos están viendo Están viendo dos Ojo que esto Esto es si te rías, pierdes Sí Ya perdí Desde un inicio Desde su título Escuchan su voz Ya perdí Ah No 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 Ay Después de un año lo mató Su risa, pues Sí Y yo Yo creo que es cuestión de acostumbrarme Ah, le está echando la culpa al teclado Dice que cambió a teclado, ¿no? Sí Ya te cagaste Ya Te cagaste, mijito A ver Por pesado Por pesado A ver, a ver Ya 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 Ya, su cabeza Uy Buena, golencito Ay, golencito Que la zona Un riesgo Mira, mira Está arriesgando Está entrando Fuera de zona Sí Mira Tiene chaleco blindado, ¿no? Sí Uy, no Viene, viene No, mi cielo No, no Mira Tus paredes Tus paredes Uy, quito No Qué feo es que pone este crack No Casi, casi lo bajan Sí, casi Le va a reventar su casco De otro lado De otro lado Mira Es lo que me molesta Espaldero Sí Mira Contra dos No Ya No, lo mató Vamos, vamos No, no, no ¿A dónde vas? Por meruico Ya Le están a buscar Ya, ya, ya Nada No Y los efectitos Sí Mira Cuántas paredes A mí me encantan las paredes Igual Me gusta bastante Lo que no me gusta es La secadora Ah, sí, sí Hay otro La secadora No me gusta Granada, granada No Creo que tiene lanzapepa Ah, no Tiene esa La que traspasa Le está echando la culpa Igual al teclado De una vez ¿Cuál? Es otro Vale, vale Es otro Ah, no sé Déjame ver la tecla Vale Así que Mijito Hombre Mira No ¿Qué? No ¿Qué? Golencito ¿Quién lo mató? Y le hace mute No Y solo mató a tres Cosita fea Ya, vamos por la segunda parte ¿Tú ya te mataste, Risa? Yo voy a perder con esta primera parte Vamos por la segunda parte A ver ¿Qué nos trae Golencito? Cállate y púchale play Sí, huevón Estoy hasta la hueva con mi teclado Y se me ocurre Uy No, 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 no Junto con las personas cuando cae Uy Sí No, no, no Vamos a la verga Matar es matar Uy Sin chaleco Sin y peter Estamos jugando a las escondidas Ya Creo que estoy ganando Por favor, no me mates Ya Buena Por favor, no me mates Está escapando Está escapando Tenemos token Pero Si salgo Me va a dar Vale, lo que puedo hacer Bueno, bueno, bueno Mira Cada segundo vale Y Uy Mira, qué luz Listo Qué buen luz Está ahí Mira ese campero No A la tecla Le está lleno de la curva A su teclado Todo el tiempo, ¿no? Sí Otro, mira No Vamos a ver Ya Están haciendo casa La cuarentena Y no piensan salir Sí Vamos, el golencito Ahí está No Buena Ya Uy, no Le están espaldeando Se está escapando el golencito Y menos con el teclado Y menos con el teclado nuevo Pero Ojo lo escucho Ojo que Uy, espera, espera Tiene silenciador Ese sí me interesa Ya No Oye, campeando Mira No tiene balas Se acabó de Me tiene que recargar Uy, lo mató con el otro Bueno Su silenciador Su silenciador Lo dejó Su silenciador lo perdió Hay uno Aquí está No No No, qué feo que pone este crack Lo mata o no Sí, lo mata Lo mata ¿Tú qué dices? Esta partida se lo lleva A ver, voy a confiar en golencito Se lo lleva Ya, lo vamos a ver ¿Vos? Eh, yo digo que no 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 Mira No, qué desvía su error Con puro amarillo Su mata Sí Este está Otro Ya ¿Qué ha pasado? Se le fue su internet Creo Uy, ya Su internet se le fue Ahí está Mira Uy, no sabía eso Mira El danger Ya, ya A ver, a ver ¿Qué va a hacer? Gole in situ game Está campeando Está campeando Está haciendo lo que juró destruir Uy, lo mató, pero ¿Lo ha matado? Sí, lo ha matado Qué crack ¿Qué? Uy, no, no, no Aguanta, aguanta, aguanta ¿En qué momento? Ya nada más queda Ah, queda mucho Ahí abajo Está uno Sí Es que eres el amigo, creo A ver si le caes Son dos Están haciendo team Estaban haciendo team Oye, sí Lo va a matar Te la vas a comer No, no, no No le hice coger Ahora sí no tengo zona El vecino al frente Ya buena Ya lo va a matar con eso Lo mata con eso Gole in situ No 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 ¿Qué haces este crack? Mira, uy, mira, mira No No Uy ¿De dónde? Ah, de la casa, ¿no? Sí Mira, quedan siete Vamos, golencito Tú puedes, golencito No, no, no Miquita, mira, mira Jodiendo Sí, huevón Sí, huevón Le ha dado Lo ha matado Ya Buena Mira cómo se mueve Pero este crack Sí Juega en tablet, ¿no? ¿Ves? Creo que sí Creo que es de PC Creo Creo, no sé Ya, ya A ver Sale, llega Uy, llegó No No, ya fue A ver si la calcula Uy Lo mató Solo quedan dos Sí ¿La hace o no la hace? No, ya Solo quedó uno No, lo mata Lo mata No No, lo mata con su Con su ballesta Mira, ahí todavía hace un baile Qué bueno Heroico, golencito No Qué crack ¿Qué tal, papi? ¿Qué tal te pareció este video? Como siempre, golencito Haciéndonos reír Hace honor al título Si te ríes, pierdes O intenta ver este video sin reírte Como se llama Pero de verdad que me he reído Yo también Bueno, chicos Si quieren más videos como estos Pues ya saben Comenten Ya, ya Posi, posi Y también, chicos No olviden suscribirse a su canal De papi Esón Que está aquí en la descripción Si quieren apoyarlo Para el PVP Ve a suscribirte A su canal Bueno, chicos Ahora sí me despido Más bien en el siguiente video Papi Edson Con el siguiente gameplay Chao I'm Mandela 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 I'm Mandela